Compañeros de las diferentes comisiones que hemos trabajado hordamente por celebrar y llevar a cabo los 25 años de creación de la institución. Agradecer plenamente a Dios por tenernos comida para seguir sembrando esa semilla que hemos sembrado algún día en grado de 1994 y la vemos recogida y cosechada ya los 25 años. Nosotros esperemos en Dios mediante seguir cumpliendo muchos años más seguir fortaleciendo nuestra institución gracias a la unión de maestros, padres de familia y estudiantes lo cual hacemos una triología entre las tres partes. Además quiero agradecer a las partes de familia que han sido los artífices para que se lleven a cabo a estas fiestas. A los ex-alumnos, gracias por su gran bondad y haber aportado con granito de arena para llevar a full estéreo nuestras fiestas. A los ex-compañeros maestros, mil gracias por haber aceptado su invitación tanto para el Cienso Leite y para hoy en noche disfrutar un momento de fraternidad en la cual culminamos nuestros 25 años de creación institucional. Dar gracias también a todos y cada uno de los benefactores, de los ex-maestros de quienes fueron los primeros fundadores de la institución a ustedes, de las partes de familia y también pedir que sigamos trabajando sigamos uniéndonos para sacar adelante nuestra institución. Sean bienvenidos a esta noche y que la fraternidad el compromiso que hagamos cada día sea bueno que esta noche sea de armonía y felicidad. Bienvenidos y buenas noches.